Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días Coarco, Inspección Técnica Vehicular Soportar un calor superior a los 40 grados a la sombra El viento con polvo plomizo que golpea el cuerpo, junto a los mosquitos y las alimañas En una inhóspita región como el cuartel militar de Joel Estigarrivia, a 600 kilómetros de la capital No es fácil, pero todo cambió a partir de la instalación hecha por el Parque Tecnológico de Itaipú, PTI El sistema de generación híbrida de energía, mediante la colocación de 160 paneles solares Dos aerogeneradores y un generador para picos de consumo Hoy Paraguay Productivo Llega hasta Joel Estigarrivia Acompáñenos Llega hasta Joel Estigarrivia Llega hasta Joel Estigarrivia Llega hasta Joel Estigarrivia Esta tuca es un refugio probablemente de un comandante de una unidad boliviana Correspondiente a las fortificaciones que se hicieron en Campo Jurado Las fortificaciones que se hicieron en Campo Jurado es para parar la ofensiva paraguaya Que se realizó después de la Batalla Saavedra, pero fueron inútilmente construidas Porque por intermedio de una maniobra, el general Estigarrivia le pudo sortear esos escollos Y viniendo con el cuerpo del cuerpo de ejército del coronel Rafael Franco Quiso sorprender a los dos cuerpos de ejército que estaban en Campo Jurado Logrando esto por medio de las informaciones que le dio la aviación de replegarse hasta Boliviano Entonces Campo Jurado cayó sin disparar un solo tiro Aquí por ejemplo hay un refugio, o sea una tuca, un comandante de seguramente una unidad Y ahí al lado ya hay otra posición de tirador parado Que eso se va, se va en el horizonte, se va perdiendo porque eso tiene una longitud de 100 kilómetros Que se realizó con mira de tener el avance paraguayo rumbo hacia el norte Ahí adentro estaba un grupo de serpientes y está lleno de serpientes Por eso desde aquí le estamos mostrando El teniente de marina Prácil es un oficial naval muerto en este lugar Este también corresponde al área de Campo Jurado Y algunos aseguran de que este verdaderamente era el lugar donde estaba la base del comando De ese lugar, era el lugar donde estaban dos cuerpos de ejército El coronel David Toro y el coronel Bilbao Rioja Y esta es la base aérea que perpetúa el nombre de aquel héroe caído en combate Hoy en día es una unidad dependiente de... De la fuerza aérea Y algunos dicen que de aquí comienza la picada Lóbrego Que se extiende directamente al norte y va y termina en la ciudad de Villamonte Estamos frente a las trincheras que vienen desde Joel Estigarribia Pasa por Nueva Asunción Toda esta parte es la zona de las fortificaciones de Campo Jurado Esto tiene 100 kilómetros de longitud Se extiende hasta el Pircomayo Fueron líneas construidas por tropas bolivianas Del primero y segundo cuerpo de ejército A cargo de los coroneles David Toro Ruilova Y Bernardino Bilbao Rioja Con la misión de detener el avance de las fuerzas paraguayas Que iban en ofensiva después del desastre boliviano de la batalla de Campo Villa Esto se había hecho en los primeros días de enero de 1934 El general Estigarribia empezó a tantear las fortificaciones por intermedio de patrulla Y encontró que en este lugar había fortificaciones muy difíciles de sobrepasar Entonces realizó una maniobra envolvente Utilizando al segundo cuerpo al mando del entonces teniente coronel Rafael Franco Y viniendo por la parte de atrás Iba a sorprender a la retaguardia boliviana Cuando esas mismas tropas fueron sorprendidas por la aviación boliviana Dando aviso a los desprevenidos defensores Que no optando por saber qué hacer Se replegaron hasta las fortificaciones de Vallivian Esto está ubicado frente a la base aérea de Prat Hill YWPM La mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay Muy económica Servicios y repuestos garantizados Con tres años de garantía O cien mil kilómetros Financiación propia GWM El mayor fabricante privado de automóviles en China En Paraguay Lo tenemos con Pamosa Avenida Auxerio Ayala 3940 Asunción Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos Que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua Para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la Costa La naturaleza te la recomienda A Celeste le gusta Selecta en el Este También se deleita Selecta Le iba de gusta Su Selecta con gusto Y a gusto su Selecta compuesta Cuando está despierta Alerige Selecta Para Estela Selecta Es la predilecta Celestina Si es de A Con Selecta Sea la de siempre O sea la compuesta Sea la que sea Pero que sea Selecta Sea la que sea Date el gusto Lácteos Los Colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos Los Colonos ¡Qué gusto! Coarco Compañía líder en servicio de inspección técnica vehicular Garantizando estándares de calidad y seguridad Con presencia en todo el territorio nacional Con talleres distribuidos en María Auxiliadora San Ignacio Encarnación Guayabí Concepción Pedro Juan Caballero Chaco Contamos con personal calificado Y tecnología de vanguardia En nuestros nueve centros de inspección técnica vehicular Y una unidad móvil de inspección Para llegar a los lugares más apartados del país Logrando agilidad en los procesos internos Con tecnología avanzada Coarco Calidad Y excelencia a su servicio Esta es la planta de energía eólica alternativa De la primera versión de la caballería Capitán Gólez Tigarrilla Y se puso en funcionamiento el 24 de diciembre del 2013 Y esta planta está funcionando Con 160 paneles Que se recargan con la energía solar Y tenemos un contenedor Que está contando con 78 baterías El trabajo del panel consiste en absorber los rayos del sol Para transmitir esta energía a la batería Que tenemos dentro del contenedor ¿Están en funcionamiento? Sí señor Lo ideal es cuando están en funcionamiento No acercarse a los paneles Y puede tener cierto tipo de radiación Es la información que manejamos respecto a los paneles El trabajo del panel consiste en lo siguiente El panel capta la energía solar Transmite la batería Y la batería es la que distribuye la energía para toda la división Para todo el cuartel Tiene una potencia de 400 voltios Que es el máximo Y llega a un mínimo que sería 320, 315 A veces 330 Dependiendo del uso que le demos Para hacer funcionar nuestro motor generador Que funciona de manera automática Es relativo señor senador Varía de acuerdo al uso que le demos nosotros Depende del uso que le demos con el tema de las luces Ventiladores, aire, heladera, congeladora y todo eso Todo el día varía nuestro consumo Sí, tenemos congeladores, heladeras que funcionan con un sistema de energía independiente Que es el que está allá a la izquierda Bueno y solar también También solar También solar Tienen paneles un poco más pequeños que esto Que distribuye la energía a nuestro depósito De donde están instaladas las congeladoras y las heladeras El motor generador señor A gasoil A gasoil Eso está integrado automático Automático, de manera automática funciona No, esto trabaja de manera A medida que cara uno puede utilizar El primer rayo solar que capta que sería entre las 7 y 7 y media de la mañana Ya apaga el gasoil Ya apaga Cada vez que capta los primeros rayos solares el motor generador para Y ya se puede utilizar la energía Y sería 10 años De 360 creo Cada uno Sí cada uno Son 78 baterías Esto sería nuestro conversor Que es una especie de ropero Pero es una computadora grande Sí La información que esto capta El conversor A mí me transmite a esta computadora Y acá en la gráfica puedo observar lo siguiente Esto sería nuestro 160 paneles Sí Las baterías Y el motor generador Ahora que me indica esto La batería está aclarando 16 kW 371 V Y la flecha le indica esto Está cargando la batería A la noche cuando deja de funcionar O si deja de funcionar Cuando deja de funcionar mi panel Arranca el motor y la flecha varía Cuando funciona el motor Esto va acá Y el motor a medida que transmite la energía para el cuartel Carga nuestra batería Hace dos trabajos En este momento está generando muy bien Sí Ahora tenemos buena carga todavía Tenemos casi 16 kW Sí A partir de 4 kW carga Ahora ya tenemos buenísima carga Y el consumo tenemos acá Es muy poco 5,3 kW es lo que está saliendo De la energía eléctrica ahora Entonces ya nuestro motor generador Que ahora está programado En la manera Para que funcione de manera automática Sería para encender El motor generador Que está funcionando Indica que está de manera automática Y esto es lo que transmite la energía A las baterías Una vez si esto está abajo No hay posibilidad de que arranque Ahora está programado Para funcionar de manera automática Pero también en caso De que tengamos un tipo de incidente Se puede operar el motor generador De manera manual Esta sería nuestra pequeña planta De energía eólica Tenemos los ventiladores Y los paneles Que cuál es el trabajo De los ventiladores Sería captar la energía Para cargar la batería Que tenemos dentro De ese pequeño tinglado Tenemos los paneles Que en este caso Nos están funcionando los ventiladores Y también genera Suficiente energía Para cargar nuestra batería El trabajo de la batería Distribuir la energía Para nuestro depósito Donde tenemos instaladas Las congeladoras Y las heladeras De la edición Se cambió totalmente El cableado señor En todos los edificios En toda la dependencia De la edición O sea No puede haber un problema En el sentido De que hay un cable antiguo Que está perdiendo O que puede No puede haber señor Está totalmente renovado La instalación eléctrica Sí señor Estas serían las baterías Que son las que recepcionan La energía De los ventiladores Que en este caso Nos están funcionando O la de los paneles solares Que son las que están De emocionamiento Tenemos la batería Y la pequeña computadora La cual nos indica La cara que estamos teniendo La luz verde Está excelente La amarilla Que está media Y la roja Quiere decir cuando No tenemos cara Ahora estamos teniendo Buena cara De la batería Para que podamos tener Energía eléctrica En el depósito A Celeste le gusta Selecta en el este También se deleita Selecta No le iba de gusta Su selecta Con gusto Y a gusto Su selecta Compuesta Cuando está despierta Ana erige selecta Para Estela selecta Es la predilecta Celestino Si estea Con selecta Sea la de siempre O sea la compuesta Sea la que sea Pero que sea selecta GWM La mejor camioneta Para el trabajo Y la producción En Paraguay Muy económica Servicio y repuestos Garantizados Con tres años De garantía O cien mil kilómetros Financiación propia GWM El mayor fabricante Privado de automóviles En China En Paraguay Lo tenemos con Pamosa Avenida Auxerio Ayala 3940 Asunción Agua de la costa Es agua mineral Natural de Paraguay Un agua con el equilibrio Perfecto de minerales Y oligoelementos Que te brinda La hidratación Más pura Para mantenerte Saludable Todo el día Desde la pureza De nuestro suelo Nace nuestra agua Para darle más salud Y vitalidad A tu vida Agua de la costa La naturaleza Te la recomienda Date el gusto Lácteos Los colonos Una fresca tentación Para el verano Por su delicia natural Lácteos Los colonos ¡Qué gusto! Puerto Seguro Es la mejor opción Que usted dispone Para la atención De sus cargas De importación Y exportación Vía terrestre Y fluvial Para ello Dispone de la mejor Infraestructura portuaria Ubicada en la ciudad De Villeta Y Mariano Rocalonzo Garantizando en todo momento La eficiencia Y seguridad De las operaciones En sus terminales Cuando usted Piense en comercio exterior Piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando En Ruta Villeta Al verde Kilómetro 4 y medio Y en Mariscal Estigarriba Esquina Paseo de Fátima Mariano Rocalonzo Coarco Compañía líder En servicio de inspección Técnica vehicular Garantizando estándares De calidad Y seguridad Con presencia En todo el territorio nacional Con talleres distribuidos En María Auxiliadora San Ignacio Encarnación Guayabí Concepción Pedro Juan Caballero Chaco Contamos con personal Calificado Y tecnología De vanguardia En nuestros Nueve centros De inspección Técnica vehicular Y una unidad Móvil de inspección Para llegar a los lugares Más apartados del país Logrando agilidad En los procesos internos Con tecnología avanzada Coarco Calidad Y excelencia A su servicio Esta es de los lugares Más vistosos Para poder explicar Las trincheras Que se unen acá Con las otras Fortificaciones Que se habían Se habían Este construido En el año Este 1934 Para frenar La ofensiva Victoriosa Del ejército Paraguayo Después del desastre Boliviano En Campovía Aquí en este Lugar Se habían Reunido Dos grandes Comandantes De dos cuerpos De ejército El coronel David Toro Ruilova Y el coronel Bernardino Bilbao Rioja Realizando Un juramento De honor De que jamás El ejército Paraguayo Iba a pasar Esta línea De frontera Esta línea Fortificada De trincheras El general Estigarría Por intermedio De sus Patrullas De reconocimiento Enseguida Se dio cuenta Que acá Había un lugar Bastante fuerte Que no Iba a poder romper Así no más Entonces Hizo una Maniobra Por el norte En esa batalla Se ganó Una Batalla Estratégica Cañada Tarija Al caer Cañada Tarija Dio El coronel Rafael Franco Comandante El segundo cuerpo Una especie De giro convergente Para llegarle Por atrás A los dos cuerpos De ejército Pero esa maniobra Fue descubierta Por la aviación Y rápidamente Comunicado A los dos Comandantes De cuerpo Diciéndole Que traten Lo más rápidamente Posible De zafarse El enemigo Porque probablemente Van a ser Rodeados Sin pérdida De tiempo Ellos Realizaron Una Un repliegue Y se fueron A quedarse En Valliviano Que acá Se llama Joel Estigarribia Porque Joel Estigarribia Fue un héroe Que Gastó Hasta el último Proyectil Que tenía En una batalla Que si es que Él hubiera dudado Iba a caer Todo el primer Cuerpo de ejército Mediante La decisiva Acción De ese capitán Que luego En tiempo Del gobierno Del coronel Franco Ascendió A mayor Por méritos Excepcionales De guerra Él murió En forma Él fue ascendido Después de la guerra A mayor Por eso Muchos dicen Capitán Joel Estigarribia Otro dice Mayor Él murió Siendo mayor Y esta trinchera Y esta trinchera Según los documentos Y según los libros De diferentes Actores Especialmente Bolivianos Le voy a dar El nombre De uno Roberto Quiere jazú calvo En su libro Mazamaclay Dice que Esto Desde aquí Hasta el Pircomayo Mide 100 kilómetros Le voy a traer Los documentos Exactos En el cual Lo que yo estoy diciendo Está respaldado Por documentación Y dos cuerpos De ejércitos Por lo menos Ocho mil hombres Y Paraguay Por supuesto Que venían En una especie De Venía Venía avanzando ¿De dónde? Desde Campovía Donde cayó Dos divisiones Y ahí hubiera terminado La guerra Pero ¿Qué pasó? Hubo un armisticio Ese armisticio En el momento En que Bolivia Ya estaba derrotada Luego Iba a tener Sus consecuencias Cuando tome El poder En el 36 El coronel Franco Va a querer utilizar El hecho De haber firmado En un momento Muy grave Para Bolivia Y favorable Para nosotros ¿Por qué se le dio A Bolivia 20 días Otra vez De luz Para que pueda Rearmarse? Porque acuérdense bien Que a causa De ese Lanzo El armisticio Le sirvió A Bolivia Para rearmarse Para luego ¿En qué va a desembocar eso? Vamos a tener La única batalla Que perdimos La batalla De Stronger Donde cayó 1500 hombres Dos regimientos El R-10 Sauce Y el R-C-9 Capitán Bravo Iba a caer Completo Pero no cayó Pero no cayó El batallón De Joel Estigarrilla Estaba ahí Para taponar El abrazo Del ejército boliviano Contra Nuestro Primer cuerpo De ejército Eso le salvó Por eso Ese héroe Es Uno de los héroes Más grandes Que tuvo el Paraguay Hasta El ejército boliviano Le rindió honores A Joel Estigarrilla Estamos ante la tumba Del Que en vida Fuere El soldado Osmar Juanito Barrios Más conocido Aquí Por todo lo que Fuimos En algún momento Parte de esta unidad Como Juanito Él falleció El 27 de febrero De 1986 Cuentan los que Lo conocen Que falleció Recostado A este árbol Este árbol Que está acá Y la historia Que yo escuché Los cuatro soldados Los tres soldados Desertaron Volviendo luego Dos Según me contaron Uno salió en la ruta Pero Juanito Se perdió Se desorientó Porque la toponimia Del Chaco Es muy parecida En todos lados Entonces Él Andaba buscando En los caminos Que supuestamente Le podían llevar A otra A la unidad Y por ahí Se desorientó Estaba tan sediento Que se recostó A ese árbol Y de la sed que tenía Murió De sed Luego pasó El tiempo Y haciendo Limpieza De la unidad En una De esas Encontraron El cuerpo De Juanito Recostado Por el árbol Ya totalmente Hecho Así Ya los Huesos Que estaban Ahí Y Lo pusieron En un Cajón Y ese Cajón Está aquí Un cajón Viejo Era que Que luego Se cambió Ahora se le puso Una urna Un poco más Nueva Y está ahí El El cuerpo De Juanito Para perpetuar Su Memoria Demastey fue un oficial Del ejército paraguayo Que murió en este lugar Durante la ofensiva Que realizó el ejército paraguayo Después de la Victoria Campovía Esta ruta Va Directamente A Camacho A la izquierda Y a la derecha Se dirige A Pirizal En este lugar Murió en combate El teniente Demastey Y ese Era un Este Un Integrante Del RC7 San Martín Un oficial Argentino Porque El RC7 Estaba conformado Primeramente Por Ciudadanos Argentinos Y luego Ya Muchos Este Fueron heridos Otros muertos Y muchos otros Volvieron a su país Paraguay productivo De esta manera Ha estado En este Viaje Realmente Extenso Cerca de 2000 kilómetros De recorrido Por la parte Noroeste Del Chaco Paraguayo Ahora estamos Saliendo Justamente Luego de un Descanso Reparador Aquí en el Destacamento En Jueles Tigarriria Asiento de la Primera División De Caballería Realmente Muy bien Recibidos Por Los superiores A cargo Aquí De Este Destacamento Militar Muy emocionados También Por el patriotismo Que le imprimen Y contentos De poder Trabajar En pro De Los grandes Proyectos De Revalorización También De nuestros Bienes Históricos Culturales Aquí en esta Región Muy agradecidos Con todos Ustedes De acompañar También Este Viaje Que nos ha llevado Por muchas Experiencias Tanto En la zona Del Pilcomayo Los diferentes Fortines Destacamentos Hemos recorrido Y visto Todo el potencial Tan grande Que tiene El Chaco Paraguayo Por esa razón Es importante Justamente Los documentos Fílmicos Como estos Que podemos Acercarles Y hacer Como que Si ustedes Participaran Con nosotros De este viaje Que lo hacemos Realmente Con el objetivo De que esta zona Tan remotas Tan distantes Para muchas Personas Sean conocidas Miles de paraguayos Dieron su vida Para que esto Que hoy recorremos Sea Paraguay Y en honor a ellos Tenemos que hacer Lo imposible Para reconocer Ese sacrificio Y honrar Ese acto De patriotismo De nuestros antepasados Hasta la próxima edición De Paraguay Productivo Paraguay Productivo Fue una presentación De Pamosa Para sus vehículos GWM Agua la costa La naturaleza Te la recomienda Yerba mate selecta Si de hierba Se trata Que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto Puede dar 10.000 kilómetros De garantía Con los auspicios De Puerto Seguro Cuando usted piense En comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos los colonos Y lo bueno De todos los días Coarco Inspección técnica vehicular